Con esta nueva serie ya podemos decir que Marm le está recuperando todo el terreno perdido Hola amigos de Cine, yo soy Luis Fer y les cuento que ya tuve la oportunidad de ver los dos primeros episodios de la nueva serie Secret Invasion Gracias a mis amigos de Disney Plus En este nuevo video les voy a compartir mi opinión, mi primera impresión de estos dos primeros episodios de la serie Obviamente sin spoilers y al final también voy a compartir con ustedes algunas de las primeras impresiones de diferentes medios Para iniciar puedo decirles que estos dos primeros episodios fueron bestiales Era totalmente lo que esperaba de esta serie luego de ver los trailers y luego de leer toda la información que había alrededor de esta producción Puedo confirmar que si, tiene esa misma esencia de producciones como El Soldado de Invierno o como Civil War Tiene esa misma esencia de espionaje y esa misma seriedad que de pronto o quizás le hacía falta a muchas de las producciones de Marvel Studios Si podríamos decir que en ese momento sería la serie más adulta que tendría Disney Plus Obviamente cuando se lance y no solo porque veremos escenas un poco más fuertes o menos infantiles Sino porque la temática como tal es un poco más compleja Hay que analizar mucho lo que se está viendo Los temas que tocan a pesar de que son temas de ficción podríamos decirlo Son temas muy allegados o muy similares a lo que pasa hoy en día en el mundo Mi primera impresión es que la serie también tiene como un poco de esencia de la serie de los X-Files De los Expedientes X Y no me refiero solo por la parte de que estamos tocando temas alienígenas Sino también la forma en que suceden las cosas o la forma en que se hacen las investigaciones Me parece un poco similar a lo que veía yo en la serie de los Expedientes X Y eso me parece espectacular en esa producción Otra cosa que me gustó mucho fue el intro de la serie Me parece que podría decir que es uno de los mejores intros que hemos visto Que veremos pues en Disney Plus, en series de Marvel de Disney Plus Y no me refiero porque tenga guiños o cosas así Porque la verdad no lo he analizado por completo para ver si tiene algo Pero si puedo decir que visualmente y la forma en que cuentan una historia con este intro Me parece genial Y ya que toco el tema de este de referencias y guiños y cosas así Me gustó, en estos dos primeros episodios me gustó que como tal No te lleva a pensar en eso No te lleva a pensar que cameos van a salir O que referencias hay con esta serie o con esta película O que Easter Eggs o que guiño pusieron aquí Que si por aquí está Mephisto, que si por aquí está esto No, no hay nada de eso hasta el momento Como tal, obviamente como les digo No me he puesto a analizar cada episodio Simplemente los vi, los disfruté Traté de entender la serie, la temática en sí de la serie Y eso es lo que me gusta Que visualmente hasta el momento No te ponen ese tipo de cosas tan fácil a la vista Si las hay, tienes que analizarlo muy bien O tienes que mirar muy bien Pero eso es algo que me gusta de esa serie Y es que no te hace teorizar como otras O bueno, si te hace teorizar Pero te hace realizar teorías o crear teorías Con respecto a la serie que estás viendo No con respecto a teorías de que esto va a pasar en otra serie O se va a conectar con otra serie No, obviamente te hace teorizar o crear teorías De acuerdo a la temática de espionaje que estamos viendo Como cualquier otra serie de espías Obviamente la serie sí hace referencias O muestra escenas de otras producciones de Marvel Pues que conectan directamente con esta serie Como por ejemplo Muestran escenas simplemente de Capitán Marvel Que como sabemos Esta conecta directamente con Secret Invasion Pero lo que les acabo de decir Como tal no es ningún spoiler Es simplemente que nos muestran una escena Que ya vimos en Capitana Marvel Que es importante para Como ponernos en contexto Con lo que vemos en esta serie Son cosas así Que hasta el momento nos han mostrado Por otro lado La serie también nos empieza a dar mucha información Y nos empieza a revelar cosas Que quizás ya habíamos sospechado Luego de ver en los trailers Pero que simplemente nos lo están reafirmando Y nos están dando más contexto Y nos están explicando cómo suceden las cosas Pero lo mismo Son cosas que son referentes a la serie Y no que vayan a conectar Que va a conectar con esta otra producción No, eso es lo que me encanta Esa serie que no te pone a pensar En ese tipo de cosas Te pone a concentrarte en esta serie Y solo en esta serie Vuelvo y repito Esta es mi primera impresión Luego de ver los dos primeros episodios Ya si el tercer, cuarto, quinto episodio Empiezan a salirse de la serie como tal Y empiezan a tirarnos referencias Y cosas para el futuro Ya es otra cosa Pero lo que les estoy contando ahorita Y mi primera impresión Es de estos dos primeros episodios Y me han encantado Porque me tienen enfocado En la producción Me tienen enfocado En lo que está pasando En este momento Y no en que si sale una referencia Que si va a salir un cameo Y creo que eso es lo que Muchos estamos ya cansados De las producciones de Marvel Que se estaban vendiendo anteriormente Con el cameo Lo pasó con She-Hulk She-Hulk La gente no le gustaba O no querían verla Y simplemente la que vieron O estaban interesados en saber Por el cameo Porque se vendió con el cameo De Daredevil Entonces Creo que la gente Como que ya se empezó a cansar De este tipo de cosas de cameos Y esta nueva serie Hasta el momento No lo está haciendo Y me ha gustado Por otro lado La serie cuenta con un muy buen villano Creo que está muy bien construido Mezcla muy bien Este tipo de villanos De producciones de espionaje De películas de espionaje De series de espionaje Con el villano O los villanos De producciones de superhéroes Es una muy buena combinación Es un villano Rencoroso Es un villano malo Es malo el man Y pues Muchas más cosas Que no voy a decir ahorita Pero Estamos O sea Vamos a estar al frente De uno De uno de los mejores villanos De Marvel Comics Bueno y por otro lado Tenemos a nuestro protagonista Que vendría siendo como tal Nick Fury Entre otros protagonistas Que vamos a tener en la serie Pero tenemos aquí A Nick Fury Un Nick Fury Ya más viejo Si es un poco diferente A ese Nick Fury Que hemos visto En En otras producciones Y creo que Que María Hill Se lo dice En En uno de los trailers Podemos ver Que se lo dice Que Como que Eres diferente No eres el mismo Fury Le dice Bueno la verdad En general Luego de ver estos dos primeros episodios Puedo decir Puedo decir que es una muy buena producción Sé que muchos Estaban diciendo Que Para que esta serie Que va a ser muy mala Créanme que no Créanme que Es una muy buena película Si les gustó El Soldado de Invierno Si les gustó Civil War Si les gustó Capitán América La primera Mejor dicho Si les gustó la trilogía El Capitán América Esta serie les va a gustar Porque tiene Un poco de esa esencia De estas producciones Yo siento que es una serie Lógica Que explica muy bien Las cosas Que está muy bien construida Que si tiene un guion perfecto Seguramente no lo tendrá Hasta el momento Yo no me he puesto a analizar Si Si Se equivocaron en cosas O no Simplemente Vi los dos primeros episodios Los vi una vez Y Me lo disfruté Simplemente Vi los episodios Trate de entender Lo que estaba pasando Y me disfruté la serie Seguramente Si se ponen a analizar Cada plano Y cada cosa Seguramente Le encuentren Problemas o cosas así No sé Ninguna serie es perfecta Pero Yo les recomiendo Traten de ver la serie Entender lo que está pasando Y disfrutársela Y verán que Que encontrarán Que están viendo Una muy buena producción Ya luego En un nuevo video Voy a ver si hago Un nuevo video así largo O hago un short Donde les explico Cositas y detalles Que nos fueron mostrando Durante los dos primeros episodios Que explican muchas cosas Y que seguramente Les podría elevar un poco el hype Ahora Antes de ya finalizar este video Les voy a compartir rápidamente Algunas de las impresiones De otros medios A nivel mundial Que ya vieron Los dos primeros episodios También Bueno por acá Este periodista De The Cine Geek Del medio The Cine Geek Dice lo siguiente Que es de verdad Una gran producción Dice que está muy bien dirigida Filmada Coreografiada Y escrita Dice establece El conflicto principal Y el villano Y el villano Al principio De las vibraciones Que tiene unas vibraciones A The Winter Soldier Y Civil War Dice algo así En términos de calidad Se siente como El Andor de Marvel Pero como son Seis episodios Se mueven Muchos más rápido Y tienes algunos momentos Como que te Volarán la cabeza En todo momento Y puedo decir que es cierto Hay unos momentos Que tú vas a quedar Como wow ¿Qué pasó aquí? Bueno por aquí Yisan Sofía Dice lo siguiente Empuja a territorios oscuros Desde el principio Con nuevas incorporaciones Que se mantienen firmes Y los personajes Que conocemos Llamamos más atrofiados Emocionalmente Más que nunca Dice Si estas narrativas Basadas en estos personajes Continúan Podría ser De lo mejor Esta producción Que era en parte Lo que yo les decía Que de verdad Esta serie está muy bien Construida en cuanto a personajes Y sobre todo el villano Que me gusta mucho Bueno por aquí Este periodista Eamon Jacobs Del medio Insider Después de ver Los dos primeros episodios De Secret Invasion Me gusta mucho La pequeña y turbia dirección En la que va Las vibraciones de espionaje Son de primera categoría Aunque la trama Serpenteante A veces Se interpone En su propio camino Lo más destacado Para mí Es el descarado Espía ladrón De escenas de Olivia Colman Si Tienes razón Este personaje De Olivia Colman Está genial Y tú dices Como bueno Esta vieja Es buena Es mala No sabe La vieja Es un muy buen personaje Bueno ya para finalizar Vamos con Brandon Davis De Comic Book Que es uno de los periodistas Que más admiro Entonces vamos a ver Que dice él Es definitivamente El título más maduro De Marvel Para Disney Plus Hasta el momento El lenguaje Y la escritura Saben que la audiencia Ha crecido Y los destellos De violencia Hacen que se sienta Realista Al tiempo que enfatiza Lo que está en juego Y dice que La invasión Scroo Se siente arraigada Y tensa Estoy totalmente de acuerdo Yo se los decía Anteriormente Que se siente Una producción Más Más grande Más adulta Cambia por completo A lo que hemos visto Anteriormente Y lo que dice Él es cierto Se siente Muy realista A pesar de que Estamos hablando De alienígenas Y bueno Con toda la moda Que hay de rumores De que los alienígenas Van a venir muy pronto Esta serie llega En un muy buen momento Y de verdad Que si se siente realista A pesar de que De que se habla De este tema Bueno mi gente Eso era lo que quería Compartir con ustedes Estas primeras impresiones Sin darles spoilers Sin darles muchos detalles Traté de simplemente Darles mi opinión En general De lo que vi De los dos primeros episodios De esta producción Espero les haya gustado Si les gustó este video Si les gustó este formato Recuerden Déjenme ahí en los comentarios Díganme si les gustó No les gustó Obviamente Si les gustó Déjenme un like también Y suscríbanse al canal Para seguir conectados Con más contenido Recuerden que la serie Se estrena la próxima semana El miércoles Que es 21 de junio En Disney Plus Creo que se va a estrenar Solo un episodio No estoy totalmente seguro Pero creo que si Solo se va a lanzar Un solo episodio Para que estén muy pendientes Y no se pierdan Este estreno Ya la próxima semana Podremos empezar a hablar Con spoilers Vamos a hacer un debate Seguramente Para empezar a analizar Nuevamente Cada uno de estos episodios En Sin Anestesia Recuerden que me encuentran En todas las redes sociales Como Arroba Revista a Cine Muchas gracias Por estar siempre conectados Con todo nuestro contenido Y nos vemos En un próximo video Chao, chao